Hola hola mi gente, les traigo otro videito más de cómo calar la cadena o la distribución de una Ford Transit 2.2 el mejor conocido como el motor Puma al principio les mostré la herramienta que viene diseñada o está diseñada para este tipo de motor así que en realidad si usted utiliza esta herramienta no va a tener pérdida ni error del calado de la cadena relativamente es barata y es más práctica de usarla así que por lo tanto yo la compré y la uso, la uso en varias ocasiones ya como pueden ver trae tres orificios como si los tuviera el piñón de cigüeñal y uno viene perforado para introducirle un tornillo y hacerle mejor agarre o apriete en mi caso no se lo coloco las cadenas de tiempo de distribución mayormente vienen marcadas con los eslabones más negros y van señalados o reflejados hacia las flechas de donde van las poleas de los árboles de leva en este caso las poleas de los árboles de leva son viceversa se pueden poner para cualquier lado no hay ningún problema y no afectará en nada pero si o si tiene que ir señalado de donde va la flecha hacia el eslabón y va ajustada con tres tornillos o tres pernos y aquí en este caso como podemos ver vamos colocando la herramienta que son los trabadores de los árboles de leva que ahí nos indica que está bien calado yo en lo personal ahí como pueden ver el eslabón también negro lo coloco hacia un punto que lleva la piñón del árbol de la bomba de petróleo ah sin que se me olvide les quiero decir que el tornillo o el perno del que aprieta el piñón del de la bomba de petróleo o la bomba elevadora es de rosca o hilo contrario para el que no lo sepa y lo vaya a sacar tienes que si lo va a aflojar tienes que darle como si lo fuera a apretar y si lo va a apretar tiene que darle palo contrario como si lo fuera a aflojar eso quería decirle lo otro es que recuerden que me pueden ayudar con un like se pueden suscribir a mi canal y si quieren mucho más contenido activan las campanitas de notificaciones para que les notifique cuando suba mucho más contenido en este caso este modelo motor trae cuatro patines o cuatro guías trae una superior entre los dos árboles de leva uno encostado del lado derecho entre el árbol de leva y la bomba de petróleo y el otro lado del cigüeñala la bomba de petróleo y el patín largo que es el que va reflejado que lo mueve el tensor el tensor es el que le da, en este caso este es un tensor hidráulico hidráulico en el sentido de que lo tensa la presión del aceite del mismo motor claro, trae un sistema de seguridad de que si le das para atrás el tensor no deja regresar, o sea se mantiene pero yo en lo particular les recomiendo lo más importante es siempre colocar más duradero la distribución original de forma aquí pueden ver es la bomba negro con la flecha es la bomba negro con la flecha el de la bomba es la bomba negro con ese punto el cigüeñal en realidad no trae puntos pero si usted le coloca la herramienta y lo deja fijo ese no se le va a mover y esa es la posición sacamos nuestro tensor como pueden ver la cadena queda tensadita seguimos colocando los otros patines después que coloquemos todos los patines apretemos, apretemos tensor, apretemos todo y vamos a ir siguiendo en la armada para mí me parece muy fácil este tipo de de sincronización pero el que no lo sepa no, no tenga la herramienta se le complica por eso quiero dejar este video porque de verdad es muy útil para el que lo llegue a se necesita yo lo tengo casi listo es sumamente fácil recuerden los árboles de leva no apretar los tornillos o los pernos de los piñones del árbol de leva se dejan flojo que pasa que cuando uno saca o sea, tensa la cadena con el tensor lo que quede porque ellos son locos o sea, locos no ellos tienen corredera como lo llaman aquí ojo chino, los piñones ellos se mueven son variables para que quede bien tensa la cadena siempre y cuando estén calados con sus trabadores no hay ningún problema usted tensa apretó la cadena tensó todo y ahí sí de último es que se vienen a apretar los árboles de leva para que quede bien bien tensadita y no haya ningún problema se vaya a venir saltando la cadena un diente pero eso es lo primordial ya saben pueden ver en mi canal mucho más contenido hay mucho mucho contenido de verdad muy útil yo en lo personal aquí como pueden ver este tipo de motor les doy vuelta sacamos nuestra herramienta los trabadores el del cigüeñal yo le doy en lo particular seis vueltas al cigüeñal después que le de seis vueltas vuelvo a usar la herramienta o sea vuelvo a calarla o a sincronizarlo con la herramienta claro la cadena nunca va a quedar igual donde debería quedar con los eslabones pero eso no quiere decir que el motor no esté bien sincronizado no esté no esté no esté no esté Gracias.